Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leo Tarán, bueno, somos de Corrientes, vinimos al encuentro acá invitado por el profe Walter Gómez, así que bueno, muy contento de participar. ¿La primera vez que vienen por acá por Itusengo? No, no, ya vinimos varias veces y bueno, la pandemia creo que había cortado todo este tipo de encuentros, que nos hacen bien, que es una oportunidad para fraternizar y bueno, ahora con esta oportunidad de volver un poco a las canchas. Cuéntenos un poco del equipo de ustedes, ¿no? Las Murga del Parque, ¿cómo es? Sí, ese es el nombre, bueno, hace más de 10 años venimos jugando juntos y la idea es ya estar, bueno, en veteranos poder seguir jugando, poder seguir estando en actividad y haciendo lo que nos gusta, más allá de la profesión de cada uno. Claro, recordemos todos son médicos, ¿no? Hay médicos, abogados, ingenieros, una mezcla de... Una mezcla de profesiones. Sí, una mezcla de profesiones, somos amigos y venimos compartiendo estos momentos que tanto nos gustan. Seguro, bueno, ¿y hoy cómo fue la jornada acá en Itusengo? Bueno, una jornada con dos partidos muy intensos, te digo, son los primeros partidos después de casi dos años y bueno, jugarlos en un día fue más que productivo y ahora ya se retoman los torneos, así que nos vino muy bien como para entrar un poco en juego. ¿Pero se sintió un poco esto de no jugar más de mucho tiempo, digamos? ¿Cómo venían haciendo ustedes? ¿Entrenamientos particulares? Sí, se siente, porque más allá de caminar o ir al gimnasio o hacer alguna actividad individual, lo que no había era juego de equipo, así que se siente, estamos, bueno, estamos bastante lentos tratando de entrar en ritmo y bueno, de jugar, ¿no? Pero seguramente que va a haber otra oportunidad acá para estar en Itusengo. Sí, seguro, la idea es justamente más allá de los torneos que estemos jugando, venir a fraternizar y compartir acá con los amigos, siempre nos tratan muy bien en Itusengo, así que seguramente vamos a estar muy pronto acá. Muchas gracias. No, gracias a vos, muy amable. El primer encuentro, yo estoy a cargo ahora del AMA, estoy con los mayores adultos enseñando básquet, pero dependo del Centro de Educación Física, el Centro de Educación Física número 10, y este es el primer encuentro que hacemos después de la pandemia. Nosotros venimos jugando todos los martes, los lunes, miércoles y viernes, y cuando surgió todo esto de la pandemia se nos cortó todo. Y ahora es la primera vez que volvemos a enfrentarnos a un equipo de capital, que nuestra idea era antes de la pandemia viajar al Chaco, a un encuentro que se hacía ahí. Con la pandemia se cortó todo y se cortó todo hasta nuestro entrenamiento. Y esta es la primera vez que volvemos a participar de un juego, de partido en realidad, porque lo nuestro es practicar, practicar, y esta es la primera vez que hacemos un partido con otro equipo de otra localidad. ¿Y cómo vio el equipo, digamos, después de esta pandemia? Y bueno, a nosotros nos falta todavía el juego en equipo. Nosotros recién nos estamos integrando como equipo. O sea, hay jugadores que están llegando de distintos lugares, tenemos jugadores que son de posada, hay unos chicos que vienen a jugar con nosotros que son de posada, después está el don Tolo Muller, que vive hace mucho tiempo acá, pero que empezó a jugar con nosotros hace uno o dos años. Y el resto somos, la mayoría de acá, la gente de acá, pero cuesta el ensamble, jugar en equipo lo que nos está faltando a nosotros. En cambio, esto es lo que vinieron, estos están jugando hace mucho tiempo, ya es distinto el juego de ellos. A nosotros nos está faltando ese juego que sea más fluido y que podamos concretar el doble que nos está faltando, que movemos más pelotas y no podemos estar encestados. Y bueno, estamos ahí peleando. Y esto le va a motivar porque andaban viniendo poco también por el tema del frío. Ahora que empezó el calorcito, los chicos empiezan a acercarse más. Y esto, para mí, le va a motivar más a querer hacer otros partidos con otros equipos. ¿A qué días entrenan y a qué horario? Nosotros entrenamos martes, los lunes de 20.30 a 22 horas. Y los miércoles de 20.30 a 22. Y los viernes estamos de 20 horas a 21.30. Son los tres días que estamos... ¿Y los requisitos, profe, para partidos? Bueno, no le ponemos requisitos a nadie. Sino que sean personas mayores, porque no le podemos mezclar a la gente grande con los más chicos, porque nos lastimamos en realidad porque ya estamos grandes nosotros. Y los más jóvenes son, corren más rápido, son más águiles. En cambio, nuestros movimientos ya son más lentos. Tratamos de evitar eso, de venir a jugar, a practicar, pasar un momento bien, alegre, y no lastimarnos. Esa es la idea del juego. Y que los mayores adultos hagan algo, que tengan un lugar donde puedan practicar el deporte. Porque en la ciudad, vos para practicar un determinado deporte tenés que pagar. Y acá, hasta ahora, es todo gratis. La ventaja que tenemos nosotros acá en el pueblo. ¿Hay posibilidad de algún encuentro antes de que termine el año? Sí, sí, sí. Estamos pensando ya. Yo estoy en contacto con la gente de las mil viviendas de Corrientes. Ellos tienen un equipo, un más 40 y un más 50. La idea es irnos allá o que ellos vengan acá con esos dos equipos. Porque nosotros tenemos muchos jugadores de más 40. Y más 50 creo que somos 8 o 9 jugadores. Pero más 40 hay bastante. Así que la idea es traer las dos categorías. Y antes del fin de año queremos hacer. Y queremos viajar también antes del fin de año, por lo menos. Tener una salida con todo el grupo. Y estamos viendo eso. Estamos organizando con eso. Estamos también organizando el tema de las camisetas. Le hicimos una propuesta ahí a TC 2000. Que si él podía poner la mitad del precio de la camiseta. Y nosotros los jugadores poníamos la otra mitad. Y que ponga su logo. Pero la idea es esa. Empezar a trabajar para poder salir y traer a la gente acá también. Bueno, profe. Seguramente después la camaradería o ya hubo algo entre los equipos. No, no. Siempre después de los partidos está la... Vamos, hoy pensamos comer un asado. Hablar. Que esa es la idea de los grupos. Cada vez que nos encontramos o hacemos un encuentro. Después terminan un asado. Le brindamos nosotros a la gente que viene generalmente. Un asado para poder compartir. Se cuentan vivencias cada uno. Porque son ex jugadores que algunos jugaron en la liga. Otros jugaron en otro equipo menores. Pero al fin y al cabo son todos ex jugadores. Así que tienen sus anécdotas, sus cuentas, todo. Y es un buen momento que se pasa. O sea, y se hacen nuevas amistades. Bueno, profe, muchas gracias. No, gracias a ustedes por difundir nuestro deporte. Porque estamos empezando recién. Nosotros no teníamos el grupo adulto. Ahora tenemos. Para nosotros es importante que se difunda. Cosa que vengan a jugar más gente grande. Que participen de acá. Del básquet acá. Que nosotros estamos haciendo las mismas. Al menos al que le interesa ya sabe dónde estamos jugando. Y tratamos de que sean todos grandes. Cosa de no lastimarnos. Que es la idea de pasar un buen momento. Y tener este tipo de competencia. Que es lo que nos interesa a nosotros.